Música 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 Anoche me confesaba Anoche me confesaba Con el Padre San Gabriel Con el Padre San Gabriel Anoche me confesaba Y anoche me confesaba Anoche me confesaba Con el Padre San Gabriel Con el Padre San Gabriel Anoche me confesaba Me puso de penitencia Me puso de penitencia, a canterreste cascabel, a canterreste cascabel Anoche me confesaba, me puso de penitencia, que cantara un cascabel, que cantara un cascabel Me puso de penitencia, cascabeleto de oro, cascabeleto de plata A mi no me mate celos, tu amor es que me mata Y hay soledad, 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 soledad que no me mate Que tus besos en el arre, me puso de la troncolada Un aplauso para la bella dora ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!